Estimado Rector Sánchez, Vicerrector Bareda, Vicerrector Gutiérrez y Comunidad de la UNSA, reciban un cordial saludo de parte de la Universidad de Purdue, especialmente de sus colegas del Instituto Nexus de Arequipa para los Alimentos, Agua, Energía y Medio Ambiente, el cual tengo el honor de co-dirigir junto con el Dr. Hermio Palanjo de la UNSA. Con gran entusiasmo, felicitamos a Arequipa y a la UNSA por la inauguración de su parque científico-tecnológico. Este parque impulsará el desarrollo económico de la región, así como la generación de nuevas asociaciones públicas privadas. Representará además la generación de mayores oportunidades para los estudiantes y profesores de la UNSA y una amplia gama de aliados estratégicos en Perú. A través del parque científico-tecnológico, los investigadores y estudiantes de la UNSA, sus colegios internacionales, la población de Arequipa y las empresas regionales se han unido para promover la investigación y la innovación impresa real necesaria para el avance de Arequipa. Compartimos su entusiasmo particular, pues el parque será una ubicación física del Instituto Nexus de Arequipa y fortalecerá aún más nuestra sólida alianza. Es difícil imaginar que hace menos de tres años, Perú y UNSA unieron fuerzas para crear el Instituto Nexus de Arequipa. En ese tiempo, hemos interactuado con cientos de aliados en la región a través del desarrollo de programas de extensión en la gestión sostenible de recursos y seguridad alimentaria, colaboraciones científicas, colaboraciones científicas, publicaciones de artículos de investigación en empresas guiadas de vistas internacionales, la creación de un nuevo plan de estudios para la UNSA y el co-diseño de nuevos edificios y laboratorios. Todo esto en el marco de una profunda amistad y respetuosa colaboración que confiamos durará por muchos años. Doctores Sánchez, Pareda y Gutiérrez, estos logros son el resultado directo de su liderazgo. Ese es el liderazgo el que nos ha traído aquí hoy para presenciar la creación del Parque Tecnológico de la UNSA. Tengo la certeza de que el éxito evidente del Instituto Nexus de Arequipa se verá como un pase sólido para el pronto impacto de su nuevo parque tecnológico. Felicitaciones nuevamente por la inauguración de este aporte excepcional para Arequipa y el Perú. Muchas gracias. ¡Gracias!